Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de La noticia del día La que ha generado cualquier cantidad de comentarios Tiene que ver con la derrota de la selección De Argentina, que ha perdido 3 goles por 0 Frente a la selección de Croacia En la segunda fecha del grupo Al que pertenecen, le queda Enfrentar a Nigeria en la próxima jornada En la tercera fecha, bastante complicada La situación para la selección de Argentina Que suma tan solo un punto Y aquí en la ciudad de Kazán Le preguntamos a colombianos En su gran mayoría, que piensan de la selección De Argentina y por qué la presente situación El saber informático Es indispensable y da poder En sistemas interactivos, usted sí Aprende sistemas Yo creo que Argentina viene jugando Muy mal, hizo una mala Eliminatoria también No, pues ya, prácticamente eliminados Argentina prácticamente Eliminado ya Que Messi se perdió, lo marcaron muy bien La falla del arquero fue fatal Eso le bajó el ánimo al equipo Pero realmente Croacia tiene un equipo muy Muy fuerte Tiene muy buenas defensas Y en el ataque son Son mortales Un saludo muy especial para la gente En Barranca Bermeja Para toda la refinería Y la gente de Copetrol Messi no se vio, estaba perdido No encontramos No encontramos ver un equipo Como compacto, ¿no? Esperemos, esperemos a ver Depende mucho del resultado de mañana Depende mucho del resultado de mañana Y lo que decía El estado de ánimo Deben tener un golpe ahora Un bajo en anímico fuerte Y ayudarle más a Messi Porque Messi solo no puede Con el equipo La realidad fue que los tres goles De Rakitic Modric Y Rebic Dejaron al seleccionado argentino En este momento En una situación muy complicada ¿Qué toca esperar entonces? Toca esperar En realidad que El partido más importante Es Islandia contra Corazia Que es el tercer partido Es el casi definitivo Mañana estaría jugando Islandia contra Nigeria Que lo Que mejor sería para Argentina Es un empate Pero siempre dependemos Obviamente de ganar contra Nigeria Por la mayor cantidad posible Y cómo se resuelve Islandia contra Corazia Crea Agencia de Publicidad El lugar donde nacen Las mejores ideas Mañana viernes Nigeria enfrenta a Islandia Este resultado Dependerá mucho De la continuidad Del seleccionado argentino Teniendo en cuenta Que en la próxima jornada En la tercera fecha El equipo de Argentina Enfrenta a Nigeria Veremos qué pasa Está bueno Sin duda alguna Este tema De la Copa Mundial De la FIFA Rusia 2018 Un saludo Para un gran admirador De la selección de Argentina El señor Luis Francisco Serrano Gerente de Enlace Televisión Un abrazo para todos Chao Bendiciones en Barranca Bermeja Cubrimiento especial De Pasión por el Deporte Y Enlace Televisión Del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Red Dita People A new day Has just begun And now you wear my collars On my back We created equal One race And that's human Can't wait till they all see All see